Carlota por fin encontró el amor en Álvaro Ibáñez. Pero Bernarda sabe que si su hija se casa, tendrá que entregarle su parte de la herencia. Y eso jamás lo hará. Por malos entendidos creados por Bernarda, Álvaro cree que Carlota ha muerto. Álvaro lo deja todo y se marcha. Carlota, sin saber la causa de su partida, sufre terriblemente. Y es el destino el que pone frente a Álvaro con Cordelia, cuyo asombroso parecido con Carlota lo deja tan embelezado que no ve cuán diferentes son. Álvaro va cayendo en la trampa que le tiende su propio corazón, pues Cordelia está dispuesta a hacer suyo su amor y su dinero. A tomar en la vida de Álvaro el lugar de... La otra, inicia 31 de mayo. 9.20 de la mañana. Solo por TlNovelas.